¡Suscríbete al canal! A la fecha hay dos contratos por más de 2 mil millones de pesos para estudios y caracterización. Permiten ver cómo desde los diferentes componentes técnicos este corredor se apropia en el territorio. Hay unos estudios que se hacen desde lo que es la lectura territorial, desde lo que es el análisis normativo. Ya a partir de ahí se definen unos trazados preliminares que ya empiezan a tener unos estudios más en detalle. El posible trayecto estaría comprendido entre Sabaneta y Envigado por la avenida El Poblado hasta el centro de Medellín, conectando con el corredor de la 65 hasta Castillo Ovello. El corredor entra ya en un proceso ya de un estudio de caracterización. Ya lo que determina esa línea base, esa línea básica en ese proceso de caracterización es ya determinar, llevarlo a una etapa de perfectibilidad. El metro de Medellín, la alcaldía de la ciudad y el área metropolitana serían los encargados de construir la línea S, que hasta ahora es solo una línea de deseo.